Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Acomódaselo Cuando se sienta seguro Y aquí se va a juntar la dicha con el deseo La moneda lanzadita al aire Nada para nadie Solamente de arriba sabe lo que va a pasar Aprovechelo Aprovechelo Que la noche es larga Y apenas vamos empezando esto Fuerta, fuerte, fuerte Ahí que más Figura pública Se va, se va, se va Se va, se va Se queda, cuidado Cuando se sienta seguro Y aquí se va a juntar la dicha con el deseo La moneda lanzadita al aire Nada para nadie Solamente de arriba sabe lo que va a pasar Aprovechelo Aprovechelo Que la noche es larga Y apenas vamos empezando esto Fuerta, fuerte, fuerte Ahí que más Figura pública Se va, 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 cuidado Quítaselo que se lo haga Bárbaro, 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 bárbaro 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 Gracias por ver el video.